Aunque inicialmente estaba prevista que las comisiones técnicas de transición completas designadas por el gobierno electo y el saliente se reunieran este jueves, el encuentro fue suspendido sin que la prensa se informara la causa. En su lugar se reunieron a solas Lisandro Macajrulla y el ministro Gustavo Montalvo, coordinadores de ambas comisiones. El encuentro entre ambos se desarrolló a puerta cerrada en el Palacio Nacional, sin que hasta el momento se tengan detalles de lo tratado. Se está trabajando aceleradamente, simplemente es un acto protocolar que se va a hacer de cambio de mando, más nada. La comisión de transición designada por el presidente electo la integran además el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jorge Vicente, Miguel Ceara, Darío Castillo y Gloria Reyes. Un día después de que el presidente electo, Luis Abinader, se reuniera con el presidente Medina para realizar lo que denominó un traspaso organizado que permita que el país continúe trabajando en la reapertura de la economía. Le tocó el turno a la vicepresidenta electa Raquel Peña, quien conversó por más de dos horas con la vicepresidenta actual, Margarita Cedeño. Hemos hablado de todos los proyectos que ella ha venido liderando y de todos los proyectos que están pendientes en carpeta y que nosotros, si Dios quiere, pues daremos seguimiento. La verdad es que me siento mucha respeto de que mi querida amiga Raquel pueda entrar al mando ahora de esta vicepresidencia y seguir contribuyendo con el crecimiento y con el desarrollo de la República Dominicana. Por parte del actual gobierno, además de Montalvo, integra en la Comisión de Transición el ministro administrativo José Ramón Peralta, el ministro de Hacienda Donald Guerrero, el ministro de Economía Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello, directora de Competitividad, y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Por mandato constitucional, el traspaso de mando al nuevo gobierno debe efectuarse el próximo 16 de agosto. Rocío Quiroz, Noticias S. Gini.